Las Cámaras del Libertador TV se encuentran junto con Mayra Ax, reina de la Capital Nacional del Carnaval. Junto nos encontramos hoy en la presentación de lo que va a ser la nueva fiesta del Momo. Contanos, ¿cómo viviste hoy la presentación de la nueva fiesta? La verdad muy emotivo, vi bastante compromiso de parte del gobierno, de parte de la empresa organizadora. Esto es algo que a los comparseros nos pone contentos, por supuesto, es algo que hace bastantes años nos veníamos buscando. Creo que tenemos un espectáculo de nivel para ofrecer al país y, por supuesto, necesitamos un acompañamiento de parte del gobierno y de parte de la empresa organizadora para poder brindar ese espectáculo. ¿Se puede decir que se sienten mimados los comparseros con estas nuevas adquisiciones o nuevas cosas que adquirieron por parte del grupo productor? La verdad es que la propuesta es interesante, todavía no podemos hablar porque durante el desarrollo es donde de verdad vamos a ver si fueron efectivas las promesas o no. Pero sí, se ve un compromiso de parte de la empresa organizadora y, por supuesto, para nosotros es un mimo. Bien, y Mayra, ¿ya tiene listos los trajes, ya está todo listo para conversar el viernes? Cómo no, sí, ahí ya estamos, dos días nos quedan y ya empezamos. Bien, para finalizar te voy a pedir si nos puedes dar unas palabras para la audiencia de Libertador TV. ¿Cómo le convencés para que vengan a ver a participar de esta nueva fiesta? Bueno, a toda la audiencia de Libertador TV quiero invitarlos a nuestro carnaval. Nuestro carnaval es lujo, nuestro carnaval es brillo, nuestro carnaval es alegría, esplendor. Nuestro carnaval es familia también porque es un espectáculo familiar y nuestro espectáculo es el más grande del país, por eso es que somos la capital internacional del carnaval y los invitamos a todos desde el 31 de enero hasta el 24 de febrero. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias.